Estamos contentos porque a partir de la remodelación que hicimos en el Consejo Deliberante, queríamos de alguna manera que pase esto, que esté abierto a la gente, que la gente pueda usar este lugar en el casco, en el corazón de San Fernando, en conjunto con la Dirección de Cultura, que nos ofrecieron la propuesta de poder tener obras que hace el municipio de San Fernando dentro del Consejo Deliberante, que los chicos puedan venir en las vacaciones a participar, a concurrir, a disfrutar de un momento lindo, bueno, por supuesto que decidimos que sí, y bueno, ya lo ves, el Consejo repleto, con más de 200 sillas repletas, y lo más lindo es que veamos a los chicos disfrutar, que quizás no tengan la oportunidad de ir a un teatro o a un cine, porque también vamos a dar películas y puedan venir acá al Consejo Deliberante y disfrutar de esta sala tan linda y de la obra tan linda que ofrece el municipio de San Fernando, a nosotros nos pone contentos y orgullosos. Recorriendo los lugares que pertenecen al municipio, donde estamos brindando eventos gratuitos, la verdad que es una iniciativa que el municipio viene repitiendo los últimos años, incorporando nuevos establecimientos, en este caso, en el Consejo Deliberante, que se ha hecho a nuevo, hoy nos sirve también para esto, para tener un lugar en el centro de San Fernando, donde brindar espectáculos de calidad, y realmente le pedimos que se acerquen, que son espectáculos lindos, pueden ir al Teatro Martinelli, a los centros culturales, al Consejo Deliberante, Polideportivo número 6, a la Universidad de Virreyes, realmente la oferta es muy grande, y para todos los que necesiten información, pueden entrar a la página del municipio, www.sanfernando.gov.ar, y ahí buscar toda la información que necesiten, hay eventos todos los días, en diferentes horarios, así que se acerquen y que tengan unas lindas vacaciones. Me encantó, es la primera vez que venimos al Honorable Consejo, y la verdad, espectacular, mejor imposible, y es muy lindo, muy lindo todo. Muy bien, me divertí mucho, que era un tres fallazo muy divertido. Es económico, no hay que pagar nada. La pasamos lindo, decíle papi. La pasamos lindo. ¿Te gustaron los payasos? Sí, me gustó. Un unipersonal, pero el muchacho hermoso, lo felicitamos y todo, entretenido, con música, alegre, re lindo. Y ahora vimos una pelíscula, que le gustó a ella, decíle el nombre. Entrenar a mi dragón 1. Ah, hermoso, re lindo todo, recomendable, que vengan todos los vecinos, que lo aprovechen. Durante las vacaciones, sobre todo, vamos a aprovechar estos espectáculos gratis, que es muy bueno para los chicos. Ya el año pasado vinimos, nos gustó, así que acá estamos de vuelta. Sí, la verdad que está espectacular. Es una alternativa para que no tiene dinero para pagar un teatro, una familia numerosa, es muy embromado. Así que esto está espectacular.